Música Tengo ganas de antes de dejar del todo puesta la madera Cepillar todo esto es óxido Llamamos y después capaz que le damos Una segunda mano pero la hacemos como Vamos a play Finalizarlas acá Después le voy a poner una masillita acá Pero primero la voy a pintar del lado de atrás Para limpiar un poco acá abajo Que vi que ahí está como bastante oxidado todo Acá estamos haciendo el tanque de aguas grises para Místicos Y esto es un problema Yo pensé que iba a ser menos Pero miren esto es lo que es ¿Cómo anda la gurizada? El camino Es la recompensa Buenas buenas Hola gurizada Bueno acá mates de por medio Bienvenidos a un nuevo video del camino La recompensa Invitándoles a ver Este nuevo video Hasta el final Para no perderse ni un minuto De los avances Un montón de cosas Hicimos hoy cosas chiquitas Pero que todas suman Y cosas que no me gustan tanto que pasan Y cosas que se descubren que Ya me lo esperaba Ahora vengo de ahí Justo de trabajar el domingo Yo no me lo esperaba tanto Y estoy tomando una mate acá Y reflexionando un poco Pero bueno lo arreglaremos Como todo lo que va apareciendo el domingo Van a ver en este video que Después de todo Fer A ver gurizada Recuerdenle a Fer Que se me quiere pinchar Que el camino es la recompensa Así que quédense hasta el final Bueno, quédense hasta el final Y si pueden Dejen correr las propagandas Vamos arriba Otra semanita de trabajo En nuestro sueño Muy bien Improvisamos una mesa acá Había un pali que había Y usé este para de molde Ahí marqué En la madera Y vamos a cortar esa madera Después la vamos a pintar Ya que estamos Y metemos un Verniz Del lado de abajo Y este delante de abajo Después arriba le voy a meter Lo que es los internalizantes Unos internalizantes Que los vamos a comprar acá En Montevideo Y enseñar que la fabrica Después le vamos a estar contando eso Pero bueno Voy a cortar esto Y vamos a ver 2 1000 2 3 Bueno, ahí quedo cortada, vamos a probar como queda ya en el minibus, ya les muestro. Bueno, ahí la probé, me quedo un poco muy contra acá en esta parte y no hace que baje ahí en ese bordecito de metal que tiene, si no te entró un poco más adentro, así que le voy a cortar un bordecito ahí, un poquito, y vamos a ir probando. Bueno esa ya quedó puesta, obviamente que voy a vernizarla de ambos lados, es media fina pero con el aislante abajo yo creo que va a quedar bastante bien, porque esta lo que ves es re gruesa, pero la que había antes, yo no creo que le haga, porque aparte arriba vamos a probar el aislante y la alfombra, que va el aislante que va acá y la alfombra. Y vamos a cortar la otra, la voy a marcar acá y la voy a cortar, vamos a buscar. Bueno, ahí quedó cortado la segunda madera como ven, ahí está. Vamos a probar, a ver como queda ya, ya les muestro. Ahí quedaron las dos, esta la voy a tener que adaptar un poquito, ahí quedó bien, pero acá si se fijan, hay una diferencia ahí, allá también hay una pequeña diferencia que le tengo que cortar, pero se lo cortó después, ya lo marqué para abajo acá, y acá hay una pequeña diferencia también, que es este bordecito azul que marqué acá, lo voy a cortar para que elijo, y tengo que ver, porque acá esto está como en un bisel, yo lo voy a fijar acá, pero no lo voy a hacer ese bisel, porque no tengo como sacar ese bisel, ese corte así, entonces, nada, lo voy a dejar así, voy a averiguar, nada, que queda a la misma altura ahí los dos, acá también, y voy a averiguar este, voy a averiguar cómo eran los que estaban puestos, así con tornillos o qué, quería preguntar al Tonka cuando lo sacó, si estaba puesto con tornillos nomás, este, con tuerca capaz abajo, acá dice que tengo que hacer un agujero para el, para el cinturón de seguridad, pintarlas, y vamos a ver si llevamos a tapizar los asientos, los tengo ahí, así ya cuando termine esto, ya aislamos, y ponemos el asiento, vamos que se puede, bueno, tengo ganas de antes de dejar del todo puesta la madera, cepillar todos estos óxido, que ven ahí, y pintar, ya que estamos, así después no cae todo el óxido arriba de todo lo que ya hice, y esto también, lo voy a pintar todo, todo lo que era de óxido ahí, y de poquito vamos sacándolo, ya estamos para darle otra segunda mano al techo, nos falta ese pedacito ahí, y, y bueno, ya, después voy a poner la rueda también, que el elástico ya quedó puesto, y bueno, estamos averiguando para aislar acá, y poner los burletes, pero bueno, yo tengo una plata también, que tenemos que ver, a ver, a poquito, porque fueron también los elásticos, fue un gasto enorme, el disco de freno, entonces, vamos de poquito, y acá estamos viendo con Martín, que está sudando un poquito ahí, el motor, que debe ser de la respiración, voy a poner un poco de sellador ahí, sacarlo, y ponerle un poco de sellador, y bueno, ahí vale, a poquito vamos haciendo cosas, va quedando, bueno, ahí va quedando las dos, como ven, ya quedaron prontitas, este, son medio finas, pero vienen bárbaras, porque con el aislante es el 5, y esto va a quedar bárbaro, aparte esto después va todo tapado, como dije con el aislante, pero me gusta como queda, le va dando otra cara, a lo que es, acá la parte del motor, este, así que bueno, vamos a ver si la empezamos a lijar, a vernezar, este, trabajar un poquito los bordes acá, creo que del calor que queda acá, esta está media, esta está media panseada, pero aquella no, que hay que estar paradas ahí, pero viene bien, bueno, que arrancamos, que arrancaste hacer acá, escones integrales de queso, a la mía, no me dejó filmar lo que yo hice, porque dice que ya lo mostramos en el canal, fue repetido, las galletas de avena, muy repetidas, ah, pero vos me las pedís para comer, pero después no me dejas mostrar, no quiere decir que sea lo único que haga Fer, pero está como medio repetida la receta, ahora ya le saqué la harina de trigo y le pusimos la harina integral, exacto, entonces están haciendo las galleticas, las galleticas, una taza y media, una taza y media, ah, pero estás mirando recetas en internet, ay, ay, no, en internet no, en una página que me brinda recetas saludables, bueno, pero es internet, bueno, sí, acá va la harina integral, de acá, re bien venimos con la harina integral, no voy a decir que venimos adelgazando, pero por lo menos como que nos desinflamos Fer, que es, es caribeño, pero bueno, sí, acá por ejemplo, sale 100 pesos el kilo, alrededor de 100 pesos el kilo, ¿cuánto es en dólares? y 400 pesos son 10 dólares, son 2 dólares y medio, bueno, 2, 3 dólares más o menos, no, más de 2 dólares y medio, 3 dólares más o menos, alrededor de los 3 dólares sale un kilo de esta harina, hay que hacerla rendir, eso es lo que tiene, bueno, lleva huevo, un huevo, una tosa y media de harina integral, 8 cucharadas de leche, 4 de aceite, royal, queso rallado, y vamos a ver qué sale, a ver un ratito le muestro, a ver cómo queda la masa. ¿Cómo va la cosa? Bueno, me gustó cómo quedó la masa, mirá, quedó una masa de galleto. Bueno, le agregue también un mix de semillas que tenía ahí, un poco de queso, y vamos a ver qué sale, es una alternativa para comer un poquito más sano. Lo estamos intentando, ¿verdad? Lo estamos intentando, es verdad que es más caro, pero bueno, por eso también cocinamos nosotros. Lo estamos intentando, además hoy es día de ir a trabajar en domingo, en un rato, así que hay que desayunar bien, con todas las pilas. Eso es. Y ver, ¿qué está lleno? Muy bien. ¿Cómo quedaron más? Muy buenas quedaron. A ver. Y sanas, porque recién me di cuenta que no les puse sal, y quedaron ricas igual. Ahí los salados que yo pago, acá los dulces que hice yo. Así que, y ahora tengo unos matecitos. Y estrenando mate, estrenando termo y mate que te regalaron para tu cumple, tus hermanas. Bueno, decíte a Oliver. Ya tango también. Voy a ver si le pinto este pedacito que faltó acá. Voy a lijar, donde le agrega que hay óxido. Ahí, por ejemplo. Lijar un poquito. Ahí adentro. Limpiar todos estos hongos que hay. Y nada, darle una manito de gris. Y después ver si le doy otra mano a todo esto. Y a ver si hago una prueba de empezar a cortar acá. Voy a cortar un tramo acá. Este que veo que está bastante picado. A ver qué pasa. Mi idea es cortar tramos así. Cada tanto dejar una franja. Y de última después le pongo una chapa con remache arriba. Pero cortar un bordecito así adentro. Un cuadrado. Como para poder tener acceso y limpiar. Lo voy a hacer. Lo voy a ver si lo hago de este lado primero. Y de este lado después. Porque ahí ven como está adentro, miren, a ver. Está bastante oxidado, ancho. Y bueno, no lo podemos mojar así a eso. Se hay que limpiar. Así que vamos a tener que darle. Bueno, ahí dije. Hay lugares que se hace muy difícil fijar. Porque hay mucho recoveco. Es medio casi imposible. Este, por ahí atrás. Ahí adentro. Pero bueno, ya dije. Limpié. Limpié no. Ahí pasa el PX7. Ahora voy a limpiar. Voy a pasar un trapito. Con el PX7. Después yo voy a pintar. Bueno, ahí le pasé el PX7. Cambia enseguida. Acá quedó un poco de muro. Porque el tramo estaba limpio. Ahora voy a limpiar el tramo. Me quedé al tramo un poco. Pero cambia. Acá tenía la pila de hollín. Que en esta parte de atrás se ve. Que estaba el... Estaba el... ¿Cómo es? El aire acondicionado. Este, la verdad que... Cambia, repasa el PX7 y... Y se llevan todos los hongos. Todo, viste. La verdad que... Excelente producto. Este... Acá en Uruguay se consigue casi toda la ferretería. Y está bueno porque es una empresa familiar que... Que apoya a nosotros. Que es un proyecto familiar también. Así que si quieren. Pueden ir a apoyarlo también. Bueno. Vamos a esperar que se seque un poquito esto. Y vamos a pintar toda esta parte que faltó. Bueno. Nos va quedando poca pintura ya esta de T. Vamos a tener que usar 4 latas. Pero ya pintamos toda una mano. Obvio que lo hacemos por un montón de otras cosas. Como habrán visto ustedes en todos nuestros videos. Estamos usando el esmalte y el grafito este. Vamos a ver una buena pintada. A todo esto acá. Así terminamos. Y después capaz que le damos... Una segunda mano. Pero lo hacemos con... Con soplete. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que nos depara el destino. Vamos a ver cómo. Vamos a ver. Pero por lo menos queríamos darle una primera mano. Para esto queda muy... Todo medio chirro. Le damos una primera mano como para... Claro. Que quede en condiciones. Que veíamos que algunos lados el óxido estaba empezando a avanzar de nuevo. Ahora ya lo frenamos. Con este rescate que le hicimos acá. Con bastante... Un guardia convertidor por todos lados le metimos. en algunos lados como que no agarra mucho porque como no lo lijamos porque tiene mucho recovejo mucho y en algunos lados no tiene óxido pero en el lado que tiene óxido agarra muy bien esta es la pintura original que le trae el avículo que es muy buena también así que en ese sentido tratamos como recubriendo nada más igual tratamos de meterlo por todos lados que chorré que chorré bastante porque esto después no se ve así que lo importante es que quede cubierto bueno se nos hizo la noche se lo está haciendo la noche se nos va el short pero bueno ya estamos terminando acá hace días que no veníamos porque estamos como a esta altura del año brava los colegios hay muestras de eventos con los padres y cosas hay que organizar un montón de cosas y se nos hace difícil pero son unas semanas después ya viene noviembre ahora estamos tranqui diciembre y para verano tenemos una noticia a ver si llegamos con dominguito ya le vamos a contar pongan en el comentario que se imaginan que puede ser pero va a estar bueno lo que tenemos pensado para hacer el verano es una idea que tenemos pero hay que partir una base porque si no eso llegará y vamos a ver hasta si podemos aspirar a Dios con esa idea bueno esta parte ya está quedando acá le voy a hacer unos retoquecitos porque claro la capa ola no llega por su altura la pago le metió todo el huevo acá pero no llega de algún lado no llega pero ahora ya se me está haciendo la luz y no quiero empezar a la mezclar toda que está acá entonces lo vamos a dejar por ahí que ya quedó saneado y bueno mañana con luz me fijo a ver si quedó algún hinchaste ahí y voy a probar empezar a portar acá estoy por delante a ver a ver que pasa a ver que pasa con esto che que ya son de los últimos óxidos y cosas bravas que nos van quedando este y quien te dice que pronto ya después por fuera se puede lijar y pintar con tiempo quien te dice que empecemos ya como medio a camperizar en cualquier momento otro arma el tablero que es algo grande que no está quedado también ya está pronto pero hay que aislar y eso es una plantita que todavía no hemos conseguido para aislar la cabina y sanarizarla y todo eso pero bueno en eso andamos siempre haciendo nuestras cositas que es lo importante vamos a arrancar bueno ahí se nos hizo medio que a la noche ahí se ve que está medio embeteado pero bueno va quedando mañana de día le doy otra otra manito ahí en algunos lados donde se ha quedado medio feo pero bueno quien te dice que hemos terminado de pintarlo ahora vuelta la cámara y terminamos de pintar el techo por lo menos una primera mano para sañar los óxidos este quiero darle una segunda mano capaz que se la doy con con soplete para ir probando porque cuando empiésemos a pintarlo también y todo eso estaría bueno darlo con pistola y soplete a ver que pasa vamos arriba amigos seguimos mañana muy bien me traje estos tornillitos creo que los pedaos ya es honesto porque tienen la cabeza bastante chata para agarrar la madera al piso ahí de la cabina y me traje este barniz que tenía en casa que está por acá más o menos la lata que lo venía guardando y me va a servir para esto porque el barniz está bueno para que no pase la condensación y eso me traje agüita porque hay mucho sol hoy y un poquito guardado para la pintura unos discos porque voy a probar lo que les dije empezar a cortar el parante de arriba ahí mi querido reflejo del sol el domingo y vamos a ponernos mano a la obra allá ya las dejamos prontas para tornillar tornillarlas acá, después le voy a poner una masillita acá pero primero la voy a pintar de al lado de atrás vamos a ponernos a eso bueno no me gustó mucho como quedó porque quedó medio turbio porque el único pincel que tengo medio como la gente es este porque lo usaba a veces prefiero un tercer mandado y ponerme a trabajar, ponerme a trabajar y quedó medio turbio el el barniz este cuando lo mezclé porque se ve que estaba sucio el pincel y quedó medio como grisáceo pero esto va para abajo igual arriba vamos a ver si le hacemos algo más prolijo esto va para abajo y en realidad es para que no penetre la condensación y lo demás llegase como una capita ahí se ve mejor este no quedó re prolijo y lo estamos terminando de pintar pero bueno como les dije se ensució un poco el barniz y esto en realidad va para abajo así que ahora lo vamos a terminar y lo vamos a poner en secas y vamos a empezar con la otra este es el lado de atrás de abajo bien ahí quedó la segunda quedó un poquito más prolija tan prolija como algo que va para abajo y no se ve porque como que no logro todavía que quede muy espeso muy líquido que sería más ideal pero bueno quedó bien igual eso va para abajo la idea que acá no penetre nada los bichos ni la mugre ni nada ni la condensación así que vamos a andar bien con eso la otra quedó por allá secándose así que vamos arriba que vamos a andar bien con esto vamos a seguir con otra cosa mientras se seca esto bueno vamos a limpiar todo este sector acá que sacamos el otro día la tapa y pintarlo antes de poner acá toda la madera para poder ensuciar todo esto y para adelante este acá y vamos a ver que más conseguimos bueno ahí estoy limpiando y sacando como es lo más grueso todo esto acá todo esto acá ahora me voy a poner a limpiarlo para que se van a andar una limpiadita así para que se van a poner a otro lado limpiadita así le paso el bich y siete después un trapito y vamos a pintar lo tengo acá y vamos a pintar toda esa parte ahí que estaba fea bueno ahí quedó no muy prolijo pero como les dije tengo un pincel medio chueco y eso va tapado después lo importante es que todos los óxidos y policiales que había lo sacamos lo limpiamos y esto ya va cambiando cuando seca queda pierde ese brillo y queda mejor les voy a mostrar otra cosita que tengo ganas de hacer bueno quiero aprovechar que tengo la rueda ahí para limpiar un poco acá abajo que vi que ahí está como bastante oxidado todo le voy a pasar el cepillito con el caladro con el tornello ahora de mano capaz que a esto también antes de poner la rueda limpiar un poquito acá abajo y pintar para ir resguardando de a poco todo bueno ahí pasé abundante cepillo limpié abundante todo acá ahí he visto algunos óxidos que estaban atrapados me dijeron que es una soldadura que se ha vuelto a un gautismo me pasé ahí a las cosas de la dirección a ver si se limpia un poco el óxido después voy a cepillar más me había pasado un trapo todo acá estuve cepillando pero pila con el taladro con el taladro con el entornillador de mano el entornillador de mano y con el cepillo de mano y salió bastante mugre bastante óxido todo superficial así que ahora le voy a pasar una mano de esmático convertidor y después le voy a pasar una tigravilla que tengo ahí pero con pincel un poquito que me quede un fundito voy a pasar un trapito primero para sacar más ruizos por lo menos para que se preserve un poco más me parece importante eso aprovechamos que no tengo la rueda porque todo esto en realidad está pintado la última vez o más adelante me puedo tirar ahí abajo de la rueda después sacar todos esos óxidos que están ahí también hay una parte que se puede sacar para golpe que se puede limpiar aparte también pero bueno todo lo que sea óxido ir liquidándolo vamos arriba que se puede bueno mira como quedó todo ahí abajo ahí viene la manito y hoy tenemos visita mira tenemos a la mía ¿qué dice? ¿cómo anda la gurizada? ¿todo bien? ¿qué estás haciendo? estamos haciendo la guanta acá acá estamos haciendo el tanque de aguas grises para místicos ah el tanque de aguas grises porque Martín es un igual ahí igualito le sacamos la idea ahí va qué lindo que se ha convertido este taller acá Martín mira la gente que anda en la misma porque Martín por acá hizo un tanque de aguas grises que le quedó buenísimo con un tanque de 200 litros son estos ¿no? de 200 claro ahí va y la mía lo vio y como tiene un nivel igual entra justito ya tenés la idea pronta excelente bien robada la idea la idea se comparten ¿sabés qué? entonces acá está avanzando esperando a Martín para que la sube a terminar el peón 1 y el peón número 2 a mí no me pusieron en caja todavía y bueno y acá quedó a ver ahí está me falta pintar ahí un poquito pero además ya quedó todo pintadito porque chorrea bien la pintura porque no vuelven los óxidos del otro lado ya se hago lo mismo y va quedando van surgiendo otro agujerito acá también y vamos arreglando de un poco por acá tenemos las maderas que van quedando está casi seca ya y aquella ya le falta un poquito todavía así que bueno vamos avanzando en un montón de cosas a veces parece que son cosas menos importantes o más importantes pero todo es avance que va a quedar dentro a esta le falta un poquito todavía todavía se pegan los dedos cuando pone así que bueno vamos a ruca bueno voy a ver si empiezo a cortar acá para empezar a limpiar adentro a ver qué pasa voy a empezar por acá porque yo creo que tiene un agujero ahí y voy a ir cortando y limpiando por dentro a ver cómo nos sale esto va muy rico y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Mamita, ¿cómo está esto? Mirá esto, Damián, qué rica que está acá ¡Ah, hermoso! Bueno, y ahí hicimos el primer corte, yo estuve limpiando Y, miren cómo quedó Ahí voy a tener que solidar con una estatita Y por fuera ponerle matizas filradas Voy a tener que ir haciéndolo con todas las partes Pero, miren, el óxido que había acá Se fue descascarando y fue quedando acá ¿Por qué taparé por fuera con algo? Vamos a ver Veremos Se ve que es pa' madera Es pa' madera, si No pasa nada, se lo hago después Con la caladora No pasa nada que se lo toque ¿Quién es? No quería saber nada Y le pusimos ganas Si, si Bueno, acá corté otro pedazo Miren esto cómo está Tiki 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 Pensé que iba a estar mejor No, pero no en ese ¿Ya? Ay cucú Se sigue pa' allá, eh A ver ¿Qué decís Damián? Vamos a tener que cortar y cortar, eh Halloween ¿Tenés discos? No, en ese y en este gato de dos discos vos Pa' mí que está acelerada la voladora Me escucho como que va muy rápido vos No sé que dónde anda Está gruesa la chapa, no? Está gruesa, sí La verdad, está gruesa, sí A ver, si puedo ver ahí Tardecito Pero Bueno, hay que hacerlo ¿Qué va a hacer? Ahora buscaremos cómo solucionar esto Limpiaremos, saldaremos Mirá eso Toda la pubredumbre que voy a encerrar acá Bueno Y se quedaron apareciendo los agujeros Y esto es un problemón Yo pensé que iba a ser menos No, pero miren esto es lo que Bien picadito Así que esto va a cambiar un poquito las cosas La idea que era levantar el techo cortando acá Me parece que lo vamos a hacer Como habíamos dicho al principio Cortando todo el parante Y levantando desde ahí Así ya tengo acceso a limpiar todo esto Aunque no sé si esto está como para soldar acá Si está firme como para soldar Porque lo veo bien oxidado Así que Tienen idea en los comentarios por favor Porque esto debe estar todo igual Debe estar todo igual esto hasta allá Por lo que veo acá Y este debe estar igual Por lo que veo acá Debe estar igual también Esto está picado allá acá se ve así que ¡Mamita! ¡Mamita! No cambia el tiempo, no cambia todo esto ¡Qué cagada! ¡Mamita! Bueno, la verdad me puse a hacer otra cosa porque estoy re quemado porque está yo pensé que no iba a ser tanto el óxido que iba a haber ahí y ya veo que que nada, es tremendo el laburo que nos va a llevar eso otro tremendo laburo más y cuando estábamos como sacando un poquito la cabeza a veces me vale no escarbar pero bueno, eso estaba, se veía que estaba feo no pensé que tanto pensé que en algunos lados iba a haber agujero pero no, todo alrededor así que bueno me puse a darle una segunda mano a esto dejé todo allá y me puse a darle una segunda mano a esto para pensar un poco como cómo vas a ir con eso hay que agarrar las cosas como vienen pero a veces es bravo bravo porque no te lo esperaba y estaba ahí y te viene así de golpe y es medio deprimente pero alguna vuelta la encontraré bueno ahí le di la segunda mano a este la verdad que queda bueno queda bien cubierto voy a dar la segunda mano a este que es que quedó medio bril pero tal, eso por suerte va para abajo así que vamos a darle la segunda manito y mañana lo colocaremos que ya mañana está la seco bueno así quedaron esas dos partes que van para abajo ya por hoy con el óxido ese que apareció eso me calenté un poco me voy para casa a pensar un poco vamos a por ahí aquí ya son las seis de la tarde y no he almorzado todavía así que mañana veremos cómo seguimos vamos a ritar bueno y son las diez y media de la mañana y se vio el mundo bajo y yo en ayer dejé las tablas que estuvimos pintando las dejé afuera porque decían que iba a llover de tarde miren lo que es cómo está así que nada vamos a tener que que mojarnos un poquito y ponerlas bajo techo ahí estamos yendo por el partido pero miren cómo está también en los temporales se vino aparte fue en diez minutos miren lo que es de agua no, 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 no la verdad ya se mojaron un poco el camino es la recompensa gracias gracias muchas gracias uruguay no más gracias 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 gracias